Seis bienvenidos a un nuevo video tutorial de mi canal, Fernando Barcina. Os voy a explicar hoy cómo configurar la red en Linux. Tengo aquí un tema que sería de administración y seguridad de un sistema operativo libre en red. En el cual lo primero que vamos a aprender sería configurar la red en entornos Linux libres. Vamos a utilizar para ello la distribución Ubuntu basada en Debian. Y luego también vamos a ver qué particularidades tiene lo que sería la configuración de red en virtualización. Porque habitualmente mis alumnos y con el tiempo mucha gente va a trabajar con virtualización. Las máquinas virtuales va a ser donde se va a apoyar la mayor parte de los servicios en el futuro. Por el ahorro de las máquinas y el aprovechamiento. Entonces vamos a tratar los dos temas que van siempre muy unidos. Primero habría que leerse lo que sería la teoría. Vamos a basarnos en los comandos ifconfig. Vamos a tener que reiniciar la red. Vamos a utilizar el comando ping. Vamos a utilizar lo que sería la resolución de nombres de DNS. Es decir, nosotros cuando metemos en la dirección de la rioja ORG. Pues ese nombre se traduce por una IP. Eso es lo que vamos a tener que conocer ya. De estos comandos yo ya lo doy como por sabido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer entonces una práctica. Unos ejercicios prácticos. Que consistirían en una máquina virtual. Bien VirtualBox o VMware. Voy a intentar que el vídeo se vea en las dos cosas. Tanto el uno como el otro. Que tenga un punto instalado. Modificaremos sucesivamente la configuración de la tarjeta de red. Demostrando que la conectividad se ajusta a la teoría de los apartados relativos a configuración de red. Estos que acabo de nombrar. Voy a ir siguiendo todos estos ejercicios. Todos estos apartados. De manera que a lo largo del vídeo no os va a quedar ninguna duda. De cómo se configura la red en Linux. Y en una solución de virtualización como pudiera ser esta VirtualBox o VMware. VMware. Bueno, adelante. Vamos a ello. Si no disponemos de internet basta con que mostremos la configuración. Bueno, bien. Bien, en ningún momento configuraremos desde Ubuntu en modo gráfico. ¿Vale? Digo aquí. Es decir, bueno, aquí tengo VirtualBox arrancado ya. Luego después arrancaremos el VMware. Tengo aquí una Ubuntu corriendo. Una Ubuntu 14.04. Y lo podéis ver por aquí. Es el release. Ahí tenemos. Y vamos a editarlo en modo texto. Yo el vídeo lo voy a basar en la consola de comandos. Porque normalmente mis alumnos no saben con qué Linux se van a encontrar. Suerte van a tener si es un Debian o derivados. Que es un poco lo más sobresaliente junto con RedHat y derivados. Que hay ahora mismo en el panorama Linuxero. Este icono de aquí que sería el applet de que utiliza Ubuntu. Que utiliza Genome para configurar la red que se llama Network Manager. Este applet funciona de la misma manera que funciona Windows 7 con su applet. Por así decirlo. Con su icono aquí de configuraciones de red. Centro de recursos de redes y recursos compartidos. Pues bueno, aquí desde aquí, desde editar las conexiones. Podríamos coger la conexión. Editarla. Y bueno, pues doy por sabido varios de los conceptos que vienen, parámetros que vienen por aquí. Simplemente pues ya veis que está puesto en modo automático. Con lo cual pues funciona en cualquier máquina virtual que tenga una conexión automática configurada. Pues automáticamente saldría a internet. Con lo cual no hemos hecho nada. Hemos instalado Ubuntu y se nos ha quedado directamente así. Perdón. Y bueno, pues ya estaremos funcionando. Estamos haciendo ping a servidores de Google, por ejemplo. Vamos a poner google.es. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? O como estábamos diciendo antes, ping de la Rioja o RG. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Venga, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, os voy a explicar rápidamente cómo sería esta manera de editar las conexiones. Ya la conocéis. Viene de Windows. No os voy a sorprender nada en cuanto a entrar gráfico en Windows. Aquí vemos la Mac del dispositivo, lo que sería la tarjeta gráfica. La tarjeta de red que tenemos aquí insertada, que es virtual. ¿Vale? Es que está configurada de esa manera. Y bueno, aquí en ajustes IPv4 lo tenemos puesto en automático. Bueno, pues si lo cambiásemos a manual, sería una manera de poder añadirle la IP que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Es decir, va a haber un momento de la práctica en el cual os voy a... Vamos a cambiar la configuración. Y en vez de nateada va a ir en bridge. Es decir, va a ir pinchada a una de las tarjetas de red que tiene el anfitrión, que sería este Windows. Bien, veis aquí que tengo una conexión de área local. ¿Vale? Y esta conexión de área local pues tiene esta IP que veis aquí. 192, 168, 1, 34. ¿Vale? Pues entonces, si yo deshabilito. Y aquí quiero poner algo similar, pues pondría 192, 168, 1, pues otra dirección. Por ejemplo, estábamos poniendo en el material la 30. ¿Vale? Le damos al tabulador, máscara de red, le ponemos poner barra 24, que sería la máscara de red que tenemos. Esto no lo voy a comentar, se supone que ya lo sabemos las redes. Y en la puerta de enlace, pues pondríamos la que fuera nuestra puerta de enlace de nuestro router. En mi caso sería la 1. ¿Vale? Servidores de DNS, pues de la misma manera que lo tenemos configurado aquí, pues ya os digo que no tendríamos ninguna sorpresa. ¿Vale? Pues a ver, vamos a ver qué servidores de DNS tenemos. Fijaos aquí. Esto sería, ¿vale? 208, 67, 22, 22, 22. Bueno, pues nosotros podríamos aquí ponerlos. Por ejemplo, voy a poner los de Google, que son los que no sabemos todos, ¿verdad? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4. Fijaos que hay un espacio en blanco en medio. Así es como se pondrían los servidores de DNS, todos los servidores que quisiéramos, separados por un espacio en blanco. ¿Vale? Siempre una barra de espaciadora en medio. Y ya tendríamos en modo manual, en modo estático, que luego veremos, ya tendríamos configurada la red. ¿De acuerdo? Entonces, si este cambio que acabamos de hacer aquí... Vamos a verla. Ahí está. Está bien guardada. Si este cambio que acabamos de hacer aquí... Luego lo reflejamos. Aquí, en vez de nateado, la ponemos adaptador puente y lo pinchamos sobre la tarjeta de red que ahora mismo está funcionando. Que no es la inalámbrica del ordenador en el que estoy, sino es esta de aquí, la gigabit Ethernet. Y la conecto así. Ahora mismo debería de poder hacer una conexión a esta 192.168.134. Es decir, acabo de conectar las dos, acabo de conectar esta tarjeta a una especie de switch virtual que me conecta con este otro equipo, que sería el Windows 7, en su interfaz. Con lo cual, ahora si hago un ifConfig, podemos ver la configuración de red que hemos establecido, como digo, con el Network Manager. Fijaros que es la que he puesto anteriormente. Si hicieramos el comando root para ver la puerta de enlace, fijaros que es la que he puesto yo. La de nuestro router. Y pues si hiciera un ping a esa 34 que veíamos por ahí. Estoy dando con el botón central del ratón. Y fijaros que ahora estoy conectando con mi Windows 7. Estoy conectando con Windows 7. Y desde aquí, vamos a probarlo. Podríamos conectar desde Windows 7 a nuestra máquina Ubuntu. Fijaros que están puenteadas. Están en conexión. Bien. Este de aquí, como digo, no lo vamos a utilizar en esta práctica. Y por lo tanto, tenemos dos alternativas. O desinstalarlo. O pararlo. Y que no nos dé más guerra. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque los servidores, es decir, si instalásemos Ubuntu en vez de versión desktop, que es la que tengo instalada aquí, versión de escritorio para usuarios. Si utilizáramos Ubuntu Server, pues no tendríamos interfagráfico. Entonces, la mayor parte de los técnicos normalmente estamos habituados a basurar la red en modo texto. En modo vía un fichero que es el que vamos a tener que editar, que es el etc. Network interfaces. ¿Vale? Este va a ser el fichero que vamos a tener que editar, que ahora mismo está sin la configuración de red que acabamos de establecer. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a configurar la red con este fichero, esto de aquí empieza a zozobrar. Es decir, empiezan a bloquearse el uno con el otro. Es decir, hay una configuración de DNS que acabamos de ver. Si aquí pongo una y aquí en este otro sitio pongo otra, van a estar interfiriéndose, puesto que el fichero donde están todas las DNS es este fichero de aquí. Es el resolve.conf. ¿Vale? Entonces, este fichero dice que no lo editamos a mano. ¿Vale? Si no, nuestros cambios van a ser sobrescritos. Y bueno, aquí este fichero lo ha escrito el Network Manager. Entonces, si yo empiezo a tocar este otro de aquí para intentar también meter los DNS y sus DNS, con lo cual va a ser un lío. ¿Vale? Con lo cual nos quedan dos alternativas. Como os voy a enseñar de manera modo texto para que os funcione en cualquier debiano derivado, para los derivados que tengan gráfico, deshabilitamos esto. Bien. Una vez entendido esto, voy a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer un sudo stop Network Manager. ¿De dónde he cogido esto? De la página web de Ubuntu. En Ubuntu hay una documentación oficial. Donde habla del Network Manager. ¿Veis? Y bueno, aquí tenemos el índice. Habla de este update del Network Manager. Y bueno, dice que en los problemas se habla de cómo deshabilitar Network Manager. Bien, entonces podemos utilizar esta opción de aquí. Que sería sudo stop Network Manager. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Sudo stop Network Manager. Fijaros que ahora lo acabo de ejecutar y se nos ha ido aquí el applet que teníamos funcionando. ¿Vale? Hemos parado el servicio. Ese servicio de red. Es decir, ya no lo vamos a tener en cuenta. No lo queremos. Y si en algún reinicio, si volviéramos a reiniciar la máquina, lo que va a pasar es que este servicio va a volver a iniciarse. En el comienzo, ¿vale? Es un trabajo de Upstart. Son los servicios que arrancan con Ubuntu. Es el arranque de Ubuntu. Entonces vamos a poner en este fichero de aquí. Vamos a escribir esta palabra, la de ECO Manual. Y lo vamos a ejecutar tal cual. ¿Vale? Este comando. Que envía este texto, esta cadena manual. En una tubería a este fichero de aquí. Ahí está. Vale. Y ya pues no va a hacer falta. Ya no va a arrancar. ¿Vale? Si hiciera un reinicio, va a seguir sin salirnos el applet. Aunque ya reiniciemos la máquina, ya no se va a volver a iniciar ese servicio. A no ser que lo vuelva a cambiar. Bien. Pues ya lo tenemos solventado el problema del Network Manager. Cierro. También podríamos haberlo puesto aquí. Lo podríamos haber desinstalado. Cuando lo desinstalas, te hace una pregunta. Si quieres desinstalar el resto de paquetes de dependencias. ¿Vale? Porque es una parte importante de lo que sería Genome. Entonces, bueno. Pues le decimos que sí. Pulsamos una Y a las respuestas. Y ya está. También sería otra alternativa. ¿Vale? Desinstalarlo y punto. Y luego si lo queremos volver a instalar. Y ya está. Bien. Vamos a configurar la tarjeta en Bridge. ¿Vale? Veis que está adaptado al puente. ¿Vale? Está parcheada. Con lo cual, bueno. Pues no necesitamos hacer nada más. Creo que se ha mantenido la configuración. No, mira. Al eliminar el Network Manager. Hemos perdido la interfaz Ethernet 0. Que era la que teníamos antes. Si os dais cuenta. Teníamos dos interfaces. La loopback. Que sería cuando hacemos el localhost. Fija localhost. O para los servicios locales. ¿Vale? En bucle local. Y luego tenemos la que era la tarjeta de red. Que era la Ethernet 0. Si os dais cuenta. Cuando hago el SlipConfig ahora no me sale. ¿Por qué? Porque está desactivada. ¿Vale? Si quiero mostrar todas las interfaces. Ponemos SlipConfig-A. Y fijaros que ahí está. Pero ya no tiene la configuración de red que teníamos antes. Ahora tendríamos que asignársela. Fijaros que aquí. Nos viene la dirección IPv4. ¿Vale? Con su máscara. Tendríamos luego, si fuera el caso. La dirección IPv6. Y bueno. Pues luego una serie de datos. ¿No? De cómo está negociada la transmisión en Sainterfaz. Si os dais cuenta. Pues eso. Ethernet 0 estaría desactivada. De hecho, bueno. Algún alumno a veces no sabe lo que es la interfaz Loopback. Esta de aquí. Simplemente nos permite acceder a ese nombre de ahí. Que sería LocalFox. ¿Vale? Que se resuelve por 127.0.0.1. Que es la IP. La IP local. Y donde se montan los servicios locales internamente. Pueden acceder los procesos locales de uno a otro. Voy a deshabilitarla para que veáis cómo se deshabilita una interfaz. Por ejemplo, voy a deshabilitar el Loopback. La vamos a bajar. Creo que no me va a dejar así porque tengo que hacerlo como superusuario. ¿Vale? Y así estaría deshabilitada. Entonces ahora ya si hago un ifConfig. No me sale absolutamente nada. Tengo las dos deshabilitadas. ¿Cómo las rehabilito? Bueno, pondríamos aquí un app y levantamos esa interfaz. Con lo cual ya podríamos hacer ese ping localhost. ¿Vale? Ya lo tendríamos otra vez disponible. Y ahí tendríamos la interfaz. ¿Qué pasa? Que habría que hacer lo mismo con Ethernet0. Que es mi interfaz. Como decía, mi tarjeta de red. Y ahora ya. Ahí la tengo habilitada. ¿Qué pasa? Que la tengo habilitada pero no tiene configuración. Entonces, bueno, pues no sé qué puedo hacer ahí. Vamos a darle una configuración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le da una configuración? Con este fichero de aquí. Sudo. Perdonad. Aquí hay que poner un nano. Vamos a editar con el editor nano. Ese fichero de ahí que es un fichero de texto. Que es el que os nombraba antes. Como administradores siempre. Porque todos estos son labores de administración. Y vamos a configurar la interfaz 0. Podéis también copiar con control K. Podéis coger una línea. Con control U luego volver a pegarla. Lo tenéis todo aquí abajo. Como funciona el editor. Y luego pues con control U luego la volvemos a pegar. ¿Vale? Lo que hay que hacer. El auto indica que esa interfaz en el reinicio del sistema. O el reinicio de las interfaces de red. Pues que la va a tener en cuenta para iniciarla. Y luego pues la directiva IFACE lo que hace es definir cómo va a funcionar esa interfaz. ¿Vale? Entonces se pone el IFACE, el identificador. En este caso es TH0. Y luego INET. Y luego pues podremos poner static o DHCP. También hay otra opción que sería manual. No vamos a verla. ¿Vale? En mi caso ahora mismo nos dice el enunciado que la tenemos en Bridge. Esto significa que el VirtualBox en nuestro caso va a poner aquí un switch. Y todas las máquinas virtuales que estén configuradas en el modo Bridge. Como viene aquí. Pues las va a pinchar en ese switch. Y bueno, pues ese switch está conectado automáticamente. Mapeado sobre la tarjeta de red física. Esta que veis aquí. Que sería la de Windows 7. Con lo cual todo lo que salga. Todo lo que emitan estas máquinas virtuales. Todos los paquetes. Van a viajar por esa misma tarjeta de red compartida. Y a tarjeta de red real. En mi caso una Atheros AR8131. Esta de aquí. ¿Vale? Si quisiera la wireless, la wireless. Pero en el momento la tengo desactivada. Bien. Creo que nos vamos ubicando. Aquí en Linux veis que la tengo desactivada. Con lo cual ahora mismo no me interesa funcionar con ella. Bien. Pues vamos a ponerla. Como nos dice que la configuramos en Bridge. ¿Vale? Explicamos lo que va a pasar. Lo que va a pasar va a ser que tenemos que configurar nosotros la tarjeta. ¿Vale? Vamos a tener que escribir esto que viene aquí en el paso número 3. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún servidor que nos dé una configuración de red automática. Con lo cual, pues, tenemos que hacerlo nosotros a mano. ¿Vale? Y tenemos que saber qué configuración poner una coherente. Y aquí nos dice que editamos el fichero. Y debe quedar así. Poniendo, sabiendo qué puerta de enlace tenemos. Sabiendo qué IP tiene el anfitrión, el sistema operativo anfitrión. En mi caso el Windows 7. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, teníamos la 34. Pues tengo que poner una diferente de la 34. O la 33 que viene de ahí, ¿no? La 30, por ejemplo, que decíamos antes. Pues vamos a poner esta configuración. Me parece que tengo habilitada la copia y el pegado en bidireccional. Aquí lo tenéis por todas las propias compartidas. Lo tengo puesto ahí compartido. Pues igual ni me va a hacer falta... Ahí está. Voy a borrar eso que viene aquí arriba. Y ya tenemos mi interfaz. La podríamos poner junto, pero a mí me gustaría poner las cosas sobrenaditas. Ya tenemos la interfaz configurada. ¿Vale? Modo estático. Fijaros aquí la dirección. No os equivoquéis en ninguna letra. En cuanto haya una letra aquí que falte, por ejemplo, me como la D, pues ya no se ha fallado. O sea que, sed muy sigilosos con este tipo de cosas. ¿Vale? Voy a quitar esto que viene aquí. Bien. Y aquí ponemos, por ejemplo, la 30. La máscara, la puerta de enlace y los servidores de nombres. Fijaros que aquí estoy poniendo ya los servidores de nombres. ¿Vale? Vamos a abrir en una pestaña diferente. Os voy a enseñar ese fichero de... Este fichero está relacionado con los servidores de nombres. Ahora mismo están vacíos. Con lo cual, yo ya no puedo hacer un ping a www de la rioja.org. Porque no tengo manera de resolverlo. No hay nadie que me sepa decir qué máquina se corresponde con este nombre de dominio. ¿Vale? Entonces, bueno, le vamos a dar estos servidores de nombres a esta interfaz. Bien. Control-X para salir. Le damos sí. Y entras. Guardamos. ¿Vale? Y vamos a ver... Todavía esto no está funcionando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es levantar este interfaz. De la misma manera que habíamos hecho antes. Vamos a levantar ese interfaz. ¿Vale? La cero ya está levantada. O sea, la localhost. La cero también, pero todavía no... Vamos a poner el sudo delante. La vamos a bajar. De manera que ya no nos sale en el idcon. Fíjese que teníamos ahí. Y la vamos a subir. La vamos a habilitar. Fíjese que ahora... Fíjese que ahora... No se ha funcionado. Vamos a ver. Podríamos poner esto de aquí. El down 0 es 0. Es lo mismo. No configurada. ¿Vale? No la he llevado a configurar en el app. No la he levantado. Vamos a levantarla. Y va. Ahora sí la he levantado. Es que ha tenido como un impasse. Ahora sí la he hecho. ¿Vale? Ahí la tenemos. 192.168.1.30. Voy a volver a bajarla. A ver qué pasa. Y voy a volver a levantarla. Ahora yo tengo entendido que esto es lo mismo que el evap. Pero... Veis que no. Que no me la levanta correctamente. Vale. Entonces ya sabemos. Sudo evap. EPH0. Y ahora sí que la disponemos de ya. Muy bien. Con lo cual ya veis. Esto ha pegado muchos cambios. Os lo digo por aquí. Antes, antiguamente, pues... Aquí os lo digo. ¿Ves? Sudo evap. Sudo evap. ¿Por qué? Porque el comando etc. Ni de networking restart. Que era el que utilizábamos antes. O el de service espacio networking restart. Esto se ha quedado obsoleto. ¿Vale? Entonces lo vamos a tener que levantar y bajar con estos comandos que estoy poniendo ahora. Para que os fijéis que parece que no. Pero la cosa cambia. ¿Vale? Bien. Pues ya lo tengo. Vamos a hacer una comprobación si queréis. Me hago ping a mí mismo. Ahí lo tengo. Y me hago ping a mi Windows. Mi anfitrión. Muy bien. Perfecto. Sigo teniendo la configuración de A. Muy bien. Vamos entendiendo los conceptos. Para ver si hay conectividad. Pues lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Píndelo uno al otro. Y ya está. Esto lo hemos hecho ya. En los dos. En segundo lugar vendría lo de la configuración de los servidores de nombres. Al levantar la interfaz se nos habrá actualizado el ser fichero de resolve.conf. Que era donde teníamos los servidores de nombres. Vamos a verlo. Efectivamente se nos ha actualizado. Fijaros que al levantar ese fichero de texto es el que estará tomando el control que antes tenían en el Word Manager. Y ya está. Ese fichero de texto es el que vamos a tener que estar editando continuamente. Si queremos hacer algún cambio de la configuración. Lo haremos ahí. Y así nos va a funcionar en este Ubuntu Desktop. Actualmente. Y en cualquier Ubuntu Server. Que instalemos. O Debian. En Debian esto también funcionaría exactamente igual. Exactamente igual. Bien. Vamos a seguir. No he hecho la comprobación. Pero bueno. Os podéis imaginar. Si hacemos un ping. De la Rioja.org. Ahora sí que nos está resolviendo. Ese nombre se corresponde con este IP. Y fíjaros que envío los paquetes. Y recibo los paquetes. Con lo cual ya estoy. Tengo conectividad y tengo resolución de nombres. ¿Vale? Las dos cosas que buscábamos. Muy bien.